Cada día, la piel está más y más expuesta a un entorno hostil. Presentamos, Biotopics Polistop. ¿Cómo se afecta la piel sin protección en un ambiente con polución? La piel sufre un proceso de envejecimiento acelerado en diferentes niveles. Cremadería antipolución. Nueva fórmula exclusiva. Aqua Defense. Una fórmula altamente hidratante que contiene un complejo único de ingredientes activos, diseñada para formar una película protectora sobre la superficie de la piel. La barrera protectora de la piel se activa, produciendo a nivel del epidermis el bloqueo de micropartículas. Después de 12 horas de exposición a la contaminación ambiental, la piel con la crema de DIA Aqua Defense se ve más saludable y limpia. La penetración de micropartículas reduce en el 46%, comparado con la piel sin protección. Aqua Defense crema de DIA. Protección durante todo el día contra la polución. Biotopics Polistop creado por LSI Silderma.